Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal a Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Hoy voy a hacer una cubitera de hielo adornada de flores, en mi caso voy a utilizar rosa, podéis utilizar el tipo de flor que queráis. Y bueno, esta cubitera va a servir para mantener frío cualquier botella, sea de vino, de cava, incluso botellas de cerveza o zumo también, lo que queráis. Yo voy a emplear dos recipientes, uno más ancho que otro. Voy a utilizar este y voy a utilizar este otro que es más estrecho, como veis. En el más ancho voy a meter dentro el recipiente más estrecho, evidentemente. Y lo primero que hago es llenar este, el más ancho, lo voy a llenar pues unos 2 centímetros de agua aproximadamente y lo voy a poner a congelar. ¿Por qué hago esto? Porque, a ver, este recipiente es más bajito, si veis, es más bajito. Entonces yo lo que quiero es que tenga una altura aproximada, los dos igual de la misma altura. Entonces, yo lo he medido ya y he calculado 2 centímetros. Pongo a congelarlo y una vez ya que esté congelado esos dos centímetros, entonces es cuando paso a meter este, que ya estaría más o menos al mismo nivel de altura aproximadamente. Voy a hacer un simulacro, es decir, voy a coger la tapadera del recipiente este, que mide 2 centímetros y la voy a poner aquí. Imaginaros ya que ya esté esos dos centímetros de agua congelada. Entonces, aquí ahora ya meto este otro. Y como veis, prácticamente están a la misma altura, ¿eh? Medio centímetro más, medio centímetro, perdón, medio centímetro menos, pero eso sería lo de menos, pero casi casi estarían igualados. Hay que centrarlo muy bien, centrarlo. Y ahora ya nada más que ir añadiendo pues las flores que queráis, en mi caso pues voy a utilizar rosas rojas, rosas blancas, rosas rosas y nada, y las voy metiendo con hojas, sin hojas, ya como queráis, las vais llenando. Y una vez que lo tengáis ya lleno de la flor que queráis, siempre asegurando de que quede el recipiente más pequeño, más estrecho, que quede siempre en el centro. Lo vais llenando de las flores y una vez que lo tengáis ya lleno, lo llenáis de agua. No que no lo llenéis hasta arriba, ¿eh? Dejar como medio centímetro sin llenar, porque luego al congelarse el agua sube un poquito, ¿eh? Entonces nada, ir añadiendo las flores, la vais colocando un poquito, un color aquí, otro color allí, ya como vosotros queráis. Bueno, pues ya la he llenado de agua, como veis, no del todo, he dejado como un centímetro sin llenar. Y aquí le he puesto un algo de peso, en este caso, bueno, pues tenía un paquete de arroz y se lo he puesto para que no se mueva con el agua, ¿veis? Lo llevo a congelar y lo tengo todo el día, 24 horas. Y luego ya os lo enseño. Ya se ha congelado del todo, como veis, le he quitado el peso del arroz que tenía ahí. Y este recipiente le he puesto agua. Y nada, a los 8 o 10 segundos de echarle el agua ya se ha podido sacar, mirad. Y ahora queda así, como veis. Y ahora ya lo único que me queda es poner el recipiente debajo del grifo del agua, también para que se descongele. Así ha quedado ya totalmente descongelado. ¿Veis? Las rosas que parece que están, ¿veis? mirad. Aunque están congeladas, pero mirad las hojas, por ejemplo, cómo quedan. Mirad, se pueden, los pétalos, mirad cómo quedan, un poquito abiertos. Ya habéis visto qué fácil, qué sencillo es hacerlo. Y podéis meter cualquier tipo de botella, de vino, cava, lo que queráis. Bueno amigos, si os ha gustado el vídeo, si queréis darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros. Si lo hacéis, por favor activar la campanita para que os vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí. Quiero enseñaros, después de pasado tres horas, cómo todavía está la cubitera. Mirad el grosor que tiene todavía de hielo, todo esto. Dos centímetros, tiene todavía de hielo. Y eso que estamos en pleno mes de agosto, la cubitera la tengo aquí en la cocina, y mirad lo que sí es cierto, que yo lo que son ya las rosas, veis, están todavía heladas, porque por la parte de aquí todavía tienen hielo, pero por esta parte, mirad, podéis tocar perfectamente las hojas, los pétalos. En este momento en que está la cubitera, después de que ya os he dicho, han pasado tres horas, mirad qué bonita está. Todavía, aunque evidentemente no enfría tanto, pero de adorno todavía puede quedarse perfectamente en la mesa. Mirad qué bonita. y y y y y